¿Dónde estás? Desde la cama no te oí cerrar No digas que lo sientes porque no te sale natural Además, saber que se ha acabado de verdad También esté valiente, aunque sienta miedo en realidad Tengo ganas de llamarte y confesarte todos mis errores Quisiera explicarte que aunque nunca fuimos los mejores Yo te esperaré, prometo que esta vez Pintamos todo de colores Y al amanecer lo haremos al revés Inventaremos emociones ¿Qué más da? Que todo salga siempre tan mal Quererte tanto es solo un signo de debilidad Tengo ganas de llamarte y confesarte todos mis errores Quisiera explicarte que aunque nunca fuimos los mejores Yo te esperaré, prometo que esta vez Pintamos todo de colores Y al amanecer lo haremos al revés Inventaremos emociones Yo te esperaré, pintando todo de colores Porque esta vez será diferente Olvidaremos los errores con besos en la frente Bailaremos, haremos que el sudor salga borbotones Dejaremos que la risa nos invada Que el amor sea ruido y también silencio En aquel hotel En aquel hotel Sin nada que perder Salimos vencedores Yo te esperaré, prometo que esta vez Pintamos todo de colores Pintamos todo de colores No es tan mal